Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria, bienvenido chicos. La institución educativa privada San Juan Bosco los invita a estudiar a partir del día de hoy, ya que mañana inician nuestras evaluaciones mensuales. Muy bien, el día de mañana corresponde inglés, el día jueves comunicación, y el día viernes corresponde matemáticas. Muy bien, vamos a iniciar con nuestros acertijos, nombres masculinos o femeninos, con la letra G, máximo tres por persona. Los empiezo a mencionar. A ver, Alfonso. Muy bien, Joan. Muy bien, Máximo. Muy bien, Samir. Samir. Bricel. Samir, nombres masculinos o femeninos, con la letra G. Muy bien, no hay problema. A ver, Bricel. Bricel. Tu cámara, por favor, nombre femeninos o masculinos, con G. Te escucho. Muy bien, ¿qué más? A ver, rapidito, chicos, vayan pensando. Muy bien. Bricel, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? A ver, se preparan Manuel y Julio. Julio. Sus nombres, cariño, con la opción G, masculinos o femeninos. Muy bien. Bruno. Julio. A ver, Bruno. Muy bien. Si Omarita. Nombres de personas, con la letra G. Somerita. Nombres de personas, con la G, mi amor. Muy bien. Muy bien. Anet Charucan. Anet. Muy bien. Anet. Percy. Anet, ¿te escucho, cariño? Muy bien. Ok. ¿Qué más? Muy bien. A ver, Marcelo. Bripni y Cristel. Marcelo, Bripni y Cristel. Marcelo. ¿Te escucho, Marcelo? Muy bien. ¿Qué más? A ver, hay muchísimos. Gabriel. Gaby. Glenda. Muy bien. Vamos, entonces. Recuerden que nuestros acertijos van a la evaluación. A ver, la evaluación de mañana no a la de el próximo fin de semana. Porque este fin de semana que viene no tienen evaluación. ¿Ok? Dime. No, solo porque tenemos exámenes parciales, mensuales, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo descansa. Muy bien. Vamos, entonces. A ver, narración de elementos y estructuras. Recuerden que este tema lo teníamos como tarea. Pero antes vamos a realizar el feedback. A ver, ¿qué son los adverbios para ustedes, chicos? ¿Qué son los adverbios? A ver, ¿qué son los adverbios? ¿Qué son los adverbios? A ver, ¿qué son los adverbios? Aportan. A ver, los escucho. ¿Son pala? Muy bien. Pues los adverbios son palabras, entonces, que forman parte de qué? De una oración. Y pueden cambiar o añadir detalles a un verbo. Muy bien. Vamos, entonces, a mencionar ahora cuáles son los criterios que componen los adverbios. ¿Cuáles son? Son tres criterios. ¿Cuáles son? Son tres. Muy bien. Semántico, morfológico y sintáctico. A ver, el criterio semántico, ¿a qué tiene relación? A ver, Emanuel. Muy bien. A ver, Bruno y Percy. El criterio morfológico, ¿a qué se refiere? Criterio morfológico. Criterio morfológico. A ver, Samir. Muy bien. Invariable en género y número. No varía. Muy bien, vamos, entonces, con Anet Xiomarita Charucan. ¿Qué es el criterio sintáctico? Criterio sintáctico, chicos. Criterio sintáctico, ¿qué es el criterio sintáctico? A ver, rapidito, chicos, los escucho participando. Criterio sintáctico, ¿qué es el criterio sintáctico? Criterio sintáctico, Bruno, ¿qué modifica, mi amor? ¿Qué modifica el criterio sintáctico? A ver, adjetivos, sí, pronombres, no. ¿Qué más? Adjetivos. Criterio sintáctico, ¿qué modifica? Adjetivos. Muy bien. ¿Qué más? Adverbios. Muy bien. El criterio sintáctico modifica verbos, adverbios y adjetivos. Muy bien. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de modificar verbos? Modificar verbos. A ver, dímelo, cariño. Muy bien. A ver, uno de modificar adverbios. De modificar adverbios. Un ejemplo. Demasiado tarde. Muy bien. Y uno de modificar adjetivos. Modificar adjetivos. Muy bien. Muy inteligente. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos entonces a continuar. A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las clases de adverbios? A ver. Joan, Bricell y Cristel. Que me faltan por participar. Clases de adverbios. ¿Cuáles son? Joan. Muy bien. Cristel. ¿Cuáles son las clases de adverbios, cariño? Cristel. ¿Cuáles son las clases de adverbios? Menciónamelas, por favor. A ver, Cristel. Cristel. Nicole. ¿Cuáles son las clases? ¿Cuáles son? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Ahora sí. A pasar con nuestro tema. A ver, chicos. Muy bien. Terminado nuestro feedback. Vamos a pasar con nuestro tema. El cual está titulado Narración, Elementos y Estructura. A ver, chicos. ¿Ustedes realizaron esta actividad? Muy bien. Todos. A ver, ¿quién la terminó? ¿Lo hiciste, Emanuel? Muy bien. A ver, vamos. ¿Cuáles son las características que colocaste? ¿Cuáles fueron las características que colocaste? ¿Cuáles fueron las características que colocaste? ¿Cuáles son las características que colocaste? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. A ver, vamos a ubicar a Alfonso. ¿Qué colocaste en la opción D? ¿Qué mensaje transmitía tu cuento? Que cuidemos el planeta. Muy bien. A ver, Máximo. En la opción E. Lugar y tiempo donde se desarrollan los hechos. Cuéntame, ¿qué colocaste allí? Sí. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué colocaste allí, mi amor? Muy bien. ¿Dónde y cuándo? Excelente. A ver, ¿quién más lo realizó? Samir, ¿lo realizaste? Muy bien, Samir. ¿Qué colocaste tú en tu inicio? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. A ver, Bruno, ¿lo realizaste, cariño? ¿Qué colocaste tú en tu inicio? ¿A ver, Bruno? Y ya. Ok, te explico. Esto hay que realizarlo de manera personal. Personas principales y secundarios, ok. Ok, responder estas preguntas que está acá, ¿cuál era, cómo inicia tu historia, cuál es el problema y cuál es el final? Y redactar una pequeña historia acá. Puedes utilizar a tus familiares, ok, para la próxima semana los que faltan. Percy, ¿qué colocaste en el nudo? Muy bien, sería el nudo, el problema. Y el desenlace, a ver, Bricell, ¿qué colocaste en el desenlace? Bricell. Bricell. Bricell, ¿me escuchas? A ver, Fabián, ¿qué colocaste acá en el desenlace? A ver, Emanuel, ¿qué colocaste en tu desenlace, cariño? Chicos, un momento, por favor. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo, ya vuelvo. Gracias. 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 Debes de realizarlo cada uno en casita, ¿sí? ¿Tienen tiempo? Muy bien, tienen tiempo. Los que ya lo tienen listo, perfecto. Muy bien. ¿Entendieron la actividad, chicos, los que faltan? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ojita, por favor. Acá termina el desenlace. A ver, termina el desenlace. Vamos entonces a los indicadores. A ver, a los indicadores. Tenemos unos indicadores acá. Están de... ¿Me los puedes ir leyendo en manual, por favor? Y vamos verificando. A ver, cariño. Acá, mi amor. Los indicadores. Ya tu composición personal, cuando la envíes a Claro, allí la leo yo detalladamente, ¿sí? La de cada uno. Acá, para ir evaluando. Muy bien. Muy bien. Excelente, muy bien. Vamos con la primera. El texto presenta la estructura del texto narrativo. Pues, lleva su título, inicio, nudo y desenlace. Muy bien. La colocan correcta, por favor. Los que no lo han realizado, deben determinarlo para luego evaluar. El título se relaciona con el tema principal del texto. El mensaje guarda relación con el tema, el mensaje, sí, guarda la relación. Y las ideas son claras, precisas. Se relacionan entre sí a través de conectores. También. Y por último. La corrección ortográfica y gramatical se reflejan en el texto. A ver. Tienen buen uso de ortografía. Muy bien, chicos. Lo colocan. Ok. A ver. Vamos a observar. Ya hicimos un cuento, ¿cierto? Hicimos un cuento que es como una narración. Ya vieron sus elementos y su estructura. Vamos a ver un video que les he traído el día de hoy referente a este tema para que ustedes refuercen su contenido. Muy bien. Veamos. Vamos a ver. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, vamos a darle un chance a los estudiantes que faltan por terminar. La próxima semana vamos a exponer este cuento. ¿Ok? La próxima semana vamos a exponer este cuento. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Con el siguiente tema. A ver, el siguiente tema está titulado La Exposición. Exposición. Veamos. A ver, nos ubicamos, por favor, en el libro de área y libro de actividades. A ver, un momento que me está abriendo. En actividades es 127 y en el área es 87. ¿Sí? Ubicándolo, por favor. A ver, un segundo que se está abriendo. A ver, el diagrama causa-efecto, lo vamos a trabajar el día de mañana. Hoy vamos a iniciar con la exposición. A ver, vamos a iniciar con las lecturas. Por favor, Alfonso, léeme la primera interrogante. ¿Sí? Sí, mi amor. Del libro del área. Página 87. Sí, por favor. A ver, chicos. ¿Por qué creen que es importante? A ver, yo sé, lettering. El tipo de letra más utilizado ahorita. O, por ejemplo, Bruno sabe cómo realizar un programa o un juego en la computadora. Diseñador de diseñador de programas. En Manuel le gusta todo sobre los planetas, interestelares, Marte, todo eso. A ver, Máximo, también le gusta cómo armar o desarmar los audífonos cuando no sirve. Lo acomoda, lo acomoda, lo arregla. Samir es especialista en fotografía, ya que escucha clases desde el taller de su papá. Muy bien. Entonces, así cada uno de nosotros tiene un don. Es importante darlo a conocer, ¿verdad? Y enseñárselo a otras personas. ¿Consideran importante? A ver, si yo sé algo importante. A ver, algo que les he traído el día de hoy. Hay una página, hay una página muy importante en YouTube, en el Facebook, la cual muestra una serie de cursos y actividades extra que se pueden hacer. ¿Ustedes creen que yo lo puedo compartir con ustedes? No me cuesta nada. ¿O creen que me lo debo quedar yo para mí solamente y no? Sabiendo que hay estudiantes del sexto grado que les puede interesar algún contenido de los que está allí. Porque hablan de robótica, de una serie de cosas. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Emmanuel, te escucho? ¿Bruno, Percy? ¿Sería interesante enseñarle a los demás lo que yo sé? Sería bonito, ¿verdad? ¿Quién sabe? A ver. Los grandes futbolistas como Piqué, Messi, Cristiano Ronaldo, todos ellos han enseñado a otras personas desde pequeños, sin ni siquiera imaginar que iban a ser grandes jugadores. Entonces, yo digo algunos, menciono algunos. Entonces, lo importante es enseñar a otras personas. A ver, yo sé hacer una lámina, ¿cierto? Yo sé hacer una lámina y puedo decir, tenemos una exposición. Máximo, ¿te puedo ayudar? Entonces, eso es muy importante. Vamos a la segunda interrogante. A ver, Alfonso, léela, por favor. A ver, ¿qué otros recursos podemos emplear en una exposición? Imágenes, ¿qué más? Textos, gráficos, ¿algo más? Láminas, diapositivas, videos, mapas mentales, mapas conceptuales, entre otras. Muy bien, vamos a analizar esta siguiente información que tenemos acá. A ver, disculpen. Cuando no lo puedan ver, indíquenme, chicos. Vamos a analizar esta información que está acá. A ver, Joan, ¿la puedes leer, por favor? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Qué dice la nota? A ver, ¿qué dice la nota, Máximo? Muy bien, el numeral, nota 20, sin anemia. Ok, chicos. Veamos entonces. Veamos entonces. ¿Cuál es el tema del diálogo? ¿Qué creen que están hablando ellos acá? A ver, ¿los escucho? Muy bien. A ver, chicos. La alimentación en el colegio. Y sobre todo, la anemia. ¿La anemia en quién? ¿A quién les da anemia? ¿A los profesores? A todos. Todos. Entonces, pero principalmente a los niños. Principalmente a los niños. El 80% o el 60% de la población infantil sufre de anemia. ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será entonces? Por la mala alimentación y por productos que no deben ingerir. Entonces, el tema del diálogo es la alimentación saludable. Muy bien. Vamos copiando, por favor. Ok. A ver, ¿quién está exponiendo? ¿Quién está exponiendo? Muy bien. Entonces, colocamos acá un chef. Ok. Vamos a la siguiente interrogante. Máximo, léela, por favor. La tercera interrogante, cariño. A ver, ¿por qué creen que se está mencionando a él, a esta persona? Muy bien. Entonces, ¿por qué es un especialista en? Porque es un especialista en alimentación. Y él sustenta lo que dice o no. Y sustenta su discurso. A ver, cuando él dice, chicos, cuando él dice, acá arriba, él apoya la lucha contra la anemia es porque está basado en comidas saludables para ayudar a los estudiantes y a la comunidad educativa que lo necesite. Muy bien. Vamos a la siguiente interrogante. Por favor, Samir, léela. A ver, ¿cuál ha sido el propósito de lo que él ha realizado? A ver, Julio. En Manuel, Cristel. ¿Cuál es el propósito de lo que él está realizando? Muy bien. Informar. Primero que todo es informar. Porque si no lo exponen, no lo escuchamos, no lo leemos, no estamos informados. Entonces, informar sobre las formas de combatir el... ¿Por qué, chicos? A ver, ¿por qué? Informar sobre las formas de combatir o revertir el problema. A ver, ¿cuál es? ¿Quién de ustedes come picante? Levanten su manito. ¿Picante? A ver, uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿quién come? Chisitos. Chisitos. Doritos. Todos. Muy bien. Estos dos componentes que acabo de mencionar son los principales... Productos que generan anemia en los estudiantes, ¿ok? Los picantes y el colorante número cinco, que lo contienen los chisitos. Toda esa serie de... De... Alimentos que son o parecen plásticos, como los chetos. Todas... A ver, ¿qué otras cosas comen? ¿Qué otras cosas consumen que tienen amarillo en número cinco? Los helados. ¿Qué más? A ver. Déjenme ubicarles acá. A ver. Déjenme ubicarle mientras van copiando. A ver. Todo. A ver, se los voy a compartir un momentito. A ver, lo pueden observar. Todos estos productos que tienen acá, caramelos, gomitas, pepitos, chocolates, frunas. Muy bien. M&Ls. Muy bien. Todo eso, muy bien. Muy bien. Muy bien, todo eso que tenemos acá, todas estas golosinas, tienen amarillo número 5. El amarillo número 5, lo tenemos acá, es un colorante dañino que a la larga, al consumirlo en gran cantidad, produce cáncer en el organismo. A ver, lo tenemos acá. Ahora, comúnmente es usada en bebidas, papas fritas, sopas instantáneas, colorantes de repostería, purés instantáneo, caramelos, helados, gelatinas, yogur, mermeladas, productos que usan la miel, el limón y la glicerina como base. Muy bien. Entonces, entre otros, estos jugos de sobre, la gelatina en sobre, todo eso contiene el amarillo número 5. Entonces, ¿qué está proponiendo este chef? Comidas que no contengan esos, comidas con vegetales, tortas, pueden consumir tortas una vez al mes, dos veces al mes, el bizcocho, nada más, sin el colorante que le colocan por fuera. Muy bien. ¿Qué está esperando este chef con su campaña? A ver, chicos. ¿Qué está esperando él con esa campaña? Muy bien. Muy bien. Entonces, que la población conozca, a ver, que la población conozca acerca de la educación, o de la adecuada, Ali, de la adecuada, Ali. A ver, los escucho, chicos. A ver, de la adecuada alimentación. Y puedan prevenir, como nos indica Joan, y puedan prevenir enfermedades. Muy bien. Ok, chicos. A ver, vamos a ver la técnica de la exposición. ¿La puedes leer, Bruno? Por favor. Es un pelón, ¿no? Es un pelón. Ah, si nos tenemos que ver la vida de la audiencia. No lo tienes a la parte. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. Te lo tienes. Ah, sí. Ah, sí. No lo tienes. Muy bien. Entonces recuerden que la exposición es una técnica que se refiere al desarrollo oral de un tema por el estudiante. ¿Por qué estoy dejando la exposición del cuento para esta semana? Porque vamos primero a ver cuáles son las técnicas de exposición para que ustedes lo realicen. Muy bien. Vamos a ver cuál es la estructura de una exposición. A ver, Xiomarita, léeme introducción, por favor. Anet, ¿me escuchas? Vas a leer desarrollo y Percy va a leer el cierre. Adelante, Xiomarita. Muy bien. El desarrollo, por favor, Anet. Siguiendo un orden. Muy bien, Percy. Adelante. Muy bien. Y vamos ahora, ¿qué hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Antes la exposición, durante la exposición y después de la exposición. Veamos. A ver, vamos con Marcelo. Marcelo, ¿me escuchas? Cristel, ¿me escuchas? Nicole. Nicole. Nicole Ávila. Charucán. Bricel. Nicole, léeme antes la exposición, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Muy bien. A ver, Bricel. Nicole, prende tu cámara, por favor. Bricel, léeme durante la exposición. Es un programa. Pero cuando se trata de alguien que... Que es el programa. No, no, no. Y, 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 y. No. Y, y. Muy bien. Vamos ahora con Julio. Julio, ¿me escuchas? Nicole, ¿tu cámara? Charucan, ¿me escuchas? A ver, Joan, lee después de la exposición, por favor. Muy bien. Tenemos entonces el antes, durante y después de la exposición. Veamos los pasos. El primero, Alfonso, segundo máximo y tercero, Samir. Adelante. ¿Los escucho, chicos? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a preparar una exposición acerca de las danzas típicas de la selva. Muy bien. A ver, faltaría la semana que viene. Vamos a realizar el tema anterior. Narración de elementos y estructuras. Para dentro de dos semanas, más o menos. ¿Ok? Para dentro de dos semanas. ¿Qué van a hacer? No. Lo van a hacer en una diapositiva y van a compartir su pantalla. Y lo van a exponer acá en clases. Una sola diapositiva. Danzas típica. No importa si lo hacen. A ver, ya les voy a dar la fecha. Permítanme, por favor, ubicar acá el calendario. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Vamos a ir exponiendo. Perdón. Esta semana y la próxima. Vamos a ir exponiendo uno o dos. La anterior. Lo que redactaron. Y sería para la próxima semana. Déjenme indicarles, por favor. Más o menos. A ver, sería. A ver. Tenemos esta semana. Hoy es primero. Pero esta semana no la voy a contar. Por eso no estamos exponiendo lo anterior. Porque estamos en exámenes. ¿Sí? Y deben de estudiar. Del 6 al 10 vamos a exponer la narración, elementos y estructuras. ¿Ok? Del 6 al 10. Y del 13 al 17 vamos a exponer esto. ¿Ok? La narración. La narración va a ser acá en clases. Usted comparte su pantalla y va a exponer. Ok, chicos. Exposición corta. ¿Cómo? Sí. Sí. La narración es por el libro. Narración me la van a leer lo que ustedes tienen. Este tema. A ver, escuchen. Este tema, exposición, va a ser sobre las danzas típicas de la selva. Van a preparar su diapositiva. Esto lo voy a subir a Classroom. Y va a ser del 13 al 17. ¿Ok? Las exposiciones. De 13 al 17. ¿Estamos claros? ¿Qué van a tener en esa diapositiva? Acá. ¿En qué fecha se presenta en la región? ¿Con qué motivo? ¿Tiene algún mensaje? ¿Cuál es el vestuario? ¿Qué instrumentos utilizan? Le van a dar respuesta a estas interrogantes que están acá. Yo lo voy a subir hoy a Classroom. ¿Ok? Corazón. Esto es diapositivas, mi amor. En el libro vas a hacer el anterior. A ver, del 6, PowerPoint. Diapositivas se hace en PowerPoint. Del 6 al 10, exposición del tema, narración, elementos y estructuras. Narración, elementos y estructuras. Y dime, mi amor. Sí, mi amor. Lo que tú ya tienes escrito en tu libro, ¿verdad? Lo que ya hiciste, que me estabas leyendo hoy, eso lo vas a exponer del 6 al 10. La próxima semana. Esta semana no, porque estamos en exámenes. ¿Ok? Sí, mi amor, ya vamos a terminar. Muy bien, yo voy a ir explicando. A. A. A ver, ¿quién me indicas?